Cuando fui por ella que creen que me hizo Me tronó los dedos Me corrió de su alma y de su corazón Y de sus pensamientos Me alejé llorando sin mirar su cara Como un triste perro Me tronó los dedos Me estaba corriendo Y me tronó los dedos Tanto que la quiero Me alejé llorando, me alejé sufriendo Siento que me muero Y me tronó los dedos Tanto que la quiero Me alejé llorando, me alejé sufriendo Siento que me muero Cuando fui por ella que creen que me hizo Me tronó los dedos Me corrió de su alma y de su corazón Y de sus pensamientos Me alejé llorando sin mirar su cara Como un triste perro Me tronó los dedos Me tronó los dedos Me estaba corriendo Me alejé llorando, me alejé llorando Me alejé llorando, me alejé sufriendo Siento que me muero Y me tronó los dedos Me tanto que la quiero Me alejé llorando, me alejé sufriendo Siento que me muero Me alejé llorando, me alejé llorando, me alejé llorando Ahí viene, ahí viene el sabor Ahí viene el sabor, ahí viene el sabor Y nuestro abrazo, venga Ey, 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 ey Claro, claro, Fernando Y ahí está el segundo sartosito Amigos de Altamira, Colonia Los Pinos ¡Hueva! ¡Cudad Madero, cómo la baila! ¡Familia Salles Villanueva! ¡Y por dar al Jodulce, familia Arguelle Salles! ¡Hueva, huéva, 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 huéva! Y hoy gana más el nuevo ritmo Con el sello de producciones A.P.M. La niña del éxito ¡Gracias!